Sobre el final del D2 a 14 de hoy empezamos este bloque, esta última parte del D2 a 14 con un urgente en Villa Gobernador Galvez. La noticia es realmente, es fea, la va a contar Juan Pedro que está trabajando en vivo, un camión habría arrollado un nene en esa ciudad. Adelante Juan Pedro. Juan Pedro. Así es, Ciro Ana en Villa Gobernador Galvez, camino de los inmigrantes en el sector de los Fonavi. Sí, aquí un nene de 12 años que salía del colegio fue arrollado por este camión que ustedes ven, un camión cisterna que se dirigía hacia la empresa Unilever y le quitó la vida. Están sus familiares en este lugar, también una gran cantidad de vecinos, es una zona donde vive mucha gente. Hay varias hileras de Fonavi a muy pocos metros. Según dicen los testigos, este nene de 12 años salía del colegio cuando fue atropellado por este camión cisterna que se dirigía hacia la empresa Unilever, hacia el final del camino. Es un camino que se llama de los inmigrantes, que comunica la ruta 21 con la zona del río Paraná. Y esto sucedió en este lugar, pasando la línea de Fonavis. Es eso lo que sabemos, está la fiscal Mariana Prunotto trabajando en el lugar, llegó hace 15 minutos aproximadamente. También llegó una dotación de bomberos voluntarios. Hay varios móviles de la policía de la provincia de Santa Fe, como así también de la PDI. Y ha llegado una mortera para llevarse el cuerpo de este nene de 12 años que murió arrollado por este camión cisterna aquí en Villa Gobernador Galvez. Es tristísimo lo que contás, es tremendo, imaginamos el dolor, vemos parte de lo que son las escenas inmediatamente posteriores a este terrible, terrible, terrible accidente en apariencia ahí en Galvez.